Gimnasia es Gris Maraplata, el gol lo hizo Ariel Pereira, es su segundo gol en el campeonato. Viene el tiro, Pereira, y así Gimnasia le estaba ganando a Chacarita, 1 a 0 en San Martín. Este Sanguinetti, va a llegar el Colorado Saba, el Yagi. Dicen que había, no sé qué cosa, posición levantada. Llegará el centro, y Saba cerca del segundo, y el zurdo que se lo pierde. Así, ganaba Gimnasia, y es Gris Maraplata, a Chacarita. ¡Nos vamos!